Buenos días queridas amigas y queridos amigos, sobre todo a las niñas y a los niños que están participando. Queremos darle vida a la ciudad de San José, queremos darle vida a las actividades familiares y muy especialmente a aquellas y unidas a las niñas y a los niños de nuestro cantón. Que disfruten esta gran actividad y que tengan un feliz mundo. Bendiciones para todos. Que pasen un lindo domingo. Gracias por ver el video.